Vamos a hablar de lo que hay que hacer esta última semana, que es que hacer la mochila para los chicos y las chicas, para la escuela, es la época en la que te llega la lista de materiales y decís, no puede ser, me quiero matar. Claro, exacto, Barbia quiere armar la mochila, ver qué queda, qué ha quedado, qué... Bueno, esta es información útil porque hay Precios Cuidados 2022 para ayudarte con precios de referencia a armar la mochila de los chicos y las chicas. ¿Dónde vas a conseguir Precios Cuidados? En todos los grandes supermercados del país, Dani, en las grandes cadenas de supermercados, no las nombramos, las conocés, son todas las grandes, están todas, por supuesto, y hay muchas librerías, atención con este dato, porque hay muchas librerías que también se suman al programa Precios Cuidados y tienen los cartelitos que dice Precios Cuidados. Algunas cosas importantes y enseguida repasamos algunos precios, pero primero te digo esto, es muy importante saber que a esta altura ya no es que las cosas caras son buenas en materia de librería y lo barato, lo nacional, no va. Para nada, el otro día entrevisté al presidente de la Cámara Argentina de librería y decía eso, las cosas que son nacionales, las más baratas, las que están en Precios Cuidados, a esta altura con la tecnología que hay para producir lápices, por ejemplo, son de excelente calidad, con lo cual apostá por lo que es nacional y por lo que es barato para armar la mochila de tus nenes y tus nenas. Precios Cuidados tiene, en 25 rubros, 160 productos, por supuesto, los más importantes, acá lo estamos viendo, un lápiz negro, 32 pesos, una goma de borrar, 25 o 30 pesos, cosas además que los chicos pierden todo el tiempo, claro, con lo cual mejor comprar, claro, varias y a un precio que puedas solventar, por supuesto, exactamente. Tijeritas, que tienen que ser de punta redondeada para los más chicos, a 122 pesos, cuaderno de tapa blanda de 50 hojas, 50 pesos, de 100 hojas son en realidad, y un cuaderno de tapa dura y forrado, 175. Otro dato importante, ya no es más que la marca de las hojas más caras es más gruesa y la otra es peor la calidad, tampoco pasa eso, claro, a tener en cuenta que con Precios Cuidados, allí te estamos mostrando dónde podés chequear, porque claro, los Precios Cuidados, igual que para el almacén y los alimentos sirven como referencia para no pagar de más. Incluye, además, guardapolvos y barbijos, alcohol en gel, digamos, todo lo que en este momento por el COVID también necesitas para los nenes y las nenas. Así que entra, entérate cuánto tienen que valer las cosas y después te vas a la librería a completar la lista de útiles. Una referencia, una mochila sin comprar la mochila, digamos, todo lo que hay que poner adentro de la mochila para primaria, por 1.500 pesos hay que poder armarla siempre y cuando uses estos Precios Cuidados, Cala, que como siempre los Precios Cuidados te reconvienen. Muchas gracias, Agustina, qué bárbaro.